Música El día de hoy veremos la factorización de L por U. Lo que se tiene que realizar como primer punto es ubicar la diagonal principal de la matriz. Que en este caso nuestra diagonal principal sería el número 5, el número 1 negativo y el número 5. También debemos de ubicar los números de filas que se encuentran en la matriz. En este caso esta es tu fila 1, esta es tu fila 2 y esta es tu fila 3. Después de ubicar tu diagonal principal, lo que debes de realizar es buscar cálculos para que tu número menos 5 y menos 15 queden en ceros. Las operaciones que vamos a realizar va a ser el número que se encuentra en mi fila 2 más el número que se encuentra en mi fila 1 y el resultado quedará en el espacio de mi fila 2. Ahora comenzaremos con la sustitución de los valores. El valor que se encuentra en mi fila 2, que en este caso sería menos 5, más el valor que se encuentra en mi fila 1, que es el valor que se encuentra en mi fila 1, que es el que se encuentra arriba de mi menos 5, que en este caso sería el 5. 5 igual a menos 5 más 5, 0. Y pasamos acá nuestra nueva matriz, que el 0 ocupará ahora el espacio de mi fila 2 de la primera columna, que es igual a 0. Después procedemos con nuestra segunda columna, que es nuestro número que se encuentra en nuestra fila 2, que en este caso es menos 1, más nuestro valor de la fila 1, que en este caso es menos 2. Recuerda, siempre debemos de respetar el signo del número. En este caso sería menos 1, y se resuelve por la ley de signos, más por menos, menos, y se coloca el 2. Y esto da como resultado menos 1, menos 2, menos 3. Y este menos 3 se coloca en el espacio donde estaba menos 1. Vamos a colocar menos 3. Yo coloco el signo negativo en la parte de arriba del numerito, para no ocupar mucho espacio. Pero igual, si a ti se te acomoda, puedes colocarlo aquí a un ladito, el signo negativo. Después vamos a seguir con el menos 5 de nuestra columna 3. Menos 5, más nuestro número de la fila 1, que es 0. Es igual a menos 5 más 0, menos 5. Y vamos a ubicar el menos 5 a un lado de menos 3, que es donde se ubica menos 5. Cerramos nuestra matriz, y simplemente pasamos todos los números con los que no se buscaron cálculos para jugar con ellos. 5, menos 2, 0, menos 15, 9, y 5. Lo siguiente es, ahora, este menos 15, convertirlo a 0. Ahora debemos de ubicar cálculos que nuestro 15 se convierta a 0. Que en este caso, vamos a usar nuestra fila 3, más 3, que multiplica nuestra fila 1. Y nuestro resultado va a quedar en la ubicación de nuestra fila 3. Procedemos a sustituir los valores. El valor de mi fila 3 es menos 15, más 3, que multiplica al valor que se ubica en mi fila 1, que en este caso es 5. Esto es igual a menos 15, 3 por 5, 15, más 15, es igual a 0. Y procedemos con realizar nuestra otra matriz, que este 0 va a colocarse en nuestra primera columna, donde estaba el 15, 0. Ahora, vamos a sustituir el 9. 9, que es mi valor de la fila 3, más 3, y el valor de mi fila 1, que es menos 2. Recuerden, respetar signos del número. Esto es igual a 9, más por menos, menos. 3 por 2, 6. 9 menos 6, igual a 3. Y ese 3 se coloca a un lado del 0, que es donde estaba nuestro valor 9. Ahí está. Vamos a proceder con el 5, que es de la tercera columna. Ahora, mi valor de fila 3 es el número 5, más 3, que multiplica al valor de mi fila 1, que en este caso es el 0. Esto es igual a 5, más 3 por 0, 0. Esto es igual a 5. Y colocamos nuestro 5 a un lado del 3, que es donde estaba el 5. Cerramos nuestra matriz y pasamos los otros valores con los que no hicimos cálculo, de las filas que no hicimos cálculo. 5 menos 2, 0, 0, menos 3, menos 5. Y como te das cuenta aquí, ya cambió el valor de 0 de estos dos números que eran los que estábamos buscando. Para capturar nuestra matriz L, debemos de capturar los valores de la segunda columna antes de modificarla. En este caso, vamos a empezar. Nuestra matriz L es igual a la primera columna de nuestra matriz inicial, completo. Vamos a pasarlo completo, que es igual a 5, menos 5, y menos 15. Esta vamos a pasarla a la matriz L, la primera columna. Después, en la segunda columna, vamos a colocar en la segunda columna un 0, en la tercera un 0 y un 0. Estos tres ceros van a ir de por ley, realizando así una matriz tipo triángulo inferior. Estos ceros siempre se van a colocar, ¿sí? Porque después procedemos a capturar, al momento de realizar nuestros cálculos, al capturar nuestro segundo dato, que es esta parte de aquí, ¿sí? Esta. Los segundos números, menos 3 y 3. Y después, procederemos a realizar más cálculos y el resultado que nos dé este número en la siguiente matriz, lo vamos a colocar aquí. Vamos a realizar el procedimiento. Lo siguiente es buscar que el 3 y el 5, estos números de aquí, queden en cero. Igual se van a realizar los mismos procedimientos que se hicieron acá con estos dos números para que quedaran en ceros. Pero ahora van a ser con estos números que se encuentran en nuestra fila 3. Y para eso, realizaremos el cálculo de los números de mi fila 3 más mi fila 2. Y el resultado se colocará en mi fila 3. Vamos a sustituir. El resultado de mi fila 3, que en este caso es el 0, lo colocamos, 0 más el número de mi fila 2, que en este caso es 0. Esto es igual a 0. Y se va a colocar, vamos a ver nuestra nueva matriz, en mi valor de la fila 3, que en este caso es 0. Donde estaba el 0, se va a volver a colocar el 0. Ahora sustituimos el valor de mi fila 3, que en este caso sería 3, más el valor de mi fila 2, que en este caso sería menos 3. Esto es igual a 3, más por menos, menos 3. Igual a 0. Y se coloca el 0 a un lado del otro 0. Ahora, seguimos con el 5. 5, 5 más el valor de mi fila 2, que es menos 5. Esto es igual a 5, más por menos, menos 5, es igual a 0. Y ese 0 se coloca aquí. Y nuevamente, se cierra nuestra matriz y se colocan los demás números de las filas que no realizamos ningún cálculo. 0, 0, menos 3, menos 5. Y el valor que quede en la esquinita, esta esquinita, se va a colocar en el espacio de nuestra matriz de L, que en este caso es 0, y se coloca aquí el 0. Como te darás cuenta, acá en la matriz final, nos quedó una matriz de triángulo superior. Y hemos completado nuestra matriz L. Y este, esta matriz que te queda como resultado, va a ser tu matriz U. Esto que quiere decir, que tal cual, tu matriz U es igual a 5, 0, 0, menos 2, menos 3, 0, 0, menos 5, 0. Y ahora, se cierra, este es tu matriz U. Con la matriz U, no vamos a modificar ahora nuestros valores totales. Se van a dividir entre el primer número que se encuentre en cada columna. En este caso, el 5 se encuentra aquí en la primera columna, el menos 3 en la segunda columna, y el 0 en la tercera columna. Ahí está. Y, al momento de dividirlo, nos queda 5 entre 5, 1. Ahora, menos 5 entre 5, da menos 1. Menos 15 entre 5, da menos 3. 0 entre menos 3, da menos 3, da 0. Menos 3 entre menos 3, da 1. Y 3 entre menos 3, da menos 1. Seguimos acá. 0 entre 0, da 0. Todos de aquí son 0. Ahí está. Esta es nuestra matriz L final, ¿sí? Y ahora procederemos a multiplicar nuestra matriz L por U. Que en este caso sería L por U es igual a L, que es nuestra matriz. 1, menos 1, menos 1, menos 3, 0. 1, menos 1, y nuestros 3 ceros. Por la matriz U, que es igual a... 5, 0, 0, menos 2, menos 3, 0, 0, menos 5, 0. Esta es nuestra matriz L. Esta es nuestra matriz U. Y vamos a proceder a revisar las multiplicaciones. Esto es igual a... Recuerden que es fila por columna. Así se resuelve la multiplicación de una matriz. Es fila por columna. Ahora, como es fila por columna, vamos a realizar la primera operación. Que es 1 por 5, más 0 por 0, más 0 por 0. Esto es igual a 5 por 1, 5. Y como los otros son 0 por 0, da 0, pues no los tomamos en cuenta. Y simplemente lo que puedes hacer es eliminarlos. Y queda 5. Y tu matriz nueva quedaría como ese número 5. Se coloca en este lugar, en el primer lugar de la primera fila de la primera columna. Y ahora procedemos con la primera fila con nuestra segunda columna. Que es igual a 1 por menos 2. Recuerden siempre respetar los signos. 0 por menos 3. Más 0 por 0. Esto es igual a... Más por menos da menos. 2 por 1, 2. Más... 3... Menos por más da menos. Por más da menos. 3 por 0, pues da 0. Igual acá, 0 por 0, 0. Pero entonces, igual, no los tomamos en cuenta. Y queda menos 2. Y el menos 2 se coloca en esta parte. Aquí. En esta parte. ¿Sí? Que esta es de la primera fila de la primera columna. Esta es de la primera fila de la segunda columna. Y vamos por la primera fila de la tercera columna. Que en este caso es... 1 por 0. Más 0. Por menos 5. Más 0 por 0. Como se dan cuenta, todas las multiplicaciones dan 0. Entonces nuestro resultado es 0. Y se coloca en el espacio de nuestra primera fila y tercera columna. Que se vuelve a 0. Y procedemos ahora con la segunda columna. Segunda columna. Perdón. Segunda fila. Primera columna. Que en este caso es... Menos 1. Por 5. Más... 1 por 0. Más 0. Por 0. Que esto es igual a... Menos por más. Menos. 5 por 1. 5. Y todos los demás es multiplicados con 0. Y por lo tanto da 0. Colocamos el menos 5 en nuestra segunda fila. Primera columna. Que se coloca debajo de nuestro 5. Ahí está. Procedemos con... Procedemos con... Segunda fila. Segunda columna. Que esto es igual a... Menos 1 por... Menos 1 por... Más... Menos 1 por... Menos 3. Más 0 por 0. Igual a... Menos por menos da más. 2 por 1. 2. Lo voy a colocar aquí. Porque ya no me va a caber. Y luego es más por menos. Menos. Por más. Menos. 3 por 1. 3. Y este 0 por 0. Da 0. No lo colocamos. 2 menos 3. Es igual a... Menos 1. Y ese menos 1 lo colocamos en nuestra segunda fila. Segunda columna. Que es igual a... Aquí. Vamos con nuestra segunda fila. Ahora vamos con nuestra segunda fila. Y tercera columna. Aquí vamos a sacar el valor de nuestra segunda fila. Que es menos 1. 1 y 0. Y nuestra tercera columna que es 0, menos 5 y 0. Vamos. Es... Menos 1. Por 0. Más 1. Por menos 5. Más 0. Por 0. Esto es igual a... Es menos 1 por 0. Da 0. Más por menos. Da menos. Por más. Menos. 1 por 5. 5. Y 0 por 0. Da 0. Por lo tanto. Este y este no lo colocamos. Nuestro número 5 lo vamos a colocar en nuestra segunda fila y tercera columna. Que es acá en nuestra matriz. Menos 5. Menos 5. Menos 5 debajo de nuestro 0. Ahora vamos con nuestra tercera fila. Que es esta la tercera fila. Menos 3, menos 1 y 0. Con nuestras columnas. ¿Sí? Ahora va a hacer... Tercera fila con la primera columna. Que es igual a... Que es igual a... El número 3. Que es menos 3. Por el 5. Menos 5. Más. Menos 1. Por 0. Más 0. Por 0. Procedemos a realizar las operaciones. Que es menos 3 por 5. Menos por más. Menos. Menos 3 por 5. 15. Más. Menos por más. 0. 1 por 0. 0. Entonces este no se coloca. Y 0 por 0. 0. Tampoco se va a colocar. Y nuestro resultado es menos 15. Se va a colocar en la fila 3. Columna 1. Vamos acá. A colocar. Menos 15. Vamos a proceder con nuestra tercera fila y segunda columna. Que esto es igual a... Buscar los valores de nuestra tercera fila. Que es menos 3. Menos 1 y 0. Por las columnas. Vamos. Menos 3. Por... Nuestro número de nuestra segunda columna. Que es menos 2. Aquí está nuestra segunda columna. Menos 2. Menos 3 y 0. Menos 2. Más. Menos 1. Por... Menos 3. Más 0. Por 0. Más 0. Aquí por ende. En automático sabemos que 0 por 0 da 0. Entonces no lo vamos a colocar. Nuestro resultado es menos por menos da más. Vamos a colocar el más. 3 por 2. 6. Cuando es positivo no es necesariamente que coloques el signo positivo aquí. Pero igual vamos a colocarlo nosotros. Para que no se confundan. Menos por menos da más. Más por más. 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 1 por 3. 3. Y 6 más 3. Da... Ahí está. Y vamos a colocar nuestro resultado 9. En nuestra tercera fila. Segunda columna. Que es aquí. 9. Y vamos por nuestra última operación. Que es la tercera fila. Con nuestra tercera columna. Vamos. Tercera fila. Es todos estos. Menos 3. Menos 1. Por 0. Por nuestra tercera columna. Que es 0. Menos 5. 0. Vamos. Es. Menos 3. Por 0. Más. Menos 1. Por menos 5. Más. 0. Por 0. En automático descartamos los que se multiplican por 0. Y continuamos con los que nos van a dar un resultado distinto a 0. Que es menos por menos. Más. 1 por 5. 5. Ahí está. Y nuestro 5 lo colocamos en nuestra tercera fila. Tercera columna. Que es el último espacio que nos quedaba. Y esta matriz que nos resulta es nuestra matriz buscada. Que es la matriz L por U. La ganadora. Si te gustó el video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete. Gracias. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡De is, de as festí! ¡Impaz con las seguías! ¡BANTA! ¡иваем! ¡Gracias!